Aquí, ajá, en otra casa, aquí, ahí, y cuidado que, ya se el agua es, uy, ahí viene, aquí hay arma, aquí hay arma, agáxalo, me dijeron, ¡Mierda! Caras de perros, man. Para mí no tienen, bueno, no tienen nada que ver la armadura, nosotros somos los brutos. Lo único bueno es que estábamos ya dentro de la casa y todo. Bueno, ¿qué es el tiro es? ¿Ah? ¿Qué fuiste? ¿Te gasté vida? No, es que, es un tiro que tiramos ahí. Sí, yo fui, pero te apunté a vos, pero la pregunta es, ¿te hice daño? ¿Te gastó vida o no? No, es un tiro. Aquí, para dormir, está bueno. Mucha mierda está construyendo, digo yo. Y para que nos de un solo sniper en la frente. Ya lo vi. Yo diría que nos empezáramos a mover porque el círculo ahí viene, mira. Sí, no, yo sé, pero yo lo que quiero es agarrar a los que están aquí, ya te digo, a los que construyeron. Quédate, quédate un rato porque, ey, ey, ya van a comenzar a salir. Ya te voy a, bájate. No, aquí estoy a la parte tuya. Ahí se están matando, entre ellos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. Ahí van a la parte tuya, ahí van a la parte tuya. Vámonos que el círculo se está cerrando. Por ahí bajó. Tranquilito, a ver si lo veo. ¡Mierda! ¡Atránsito! No, pero ese bien lo vimos ahí. ¡Sí, lo vimos! Esta estuvo buena porque casi desde que caímos, eh, fue cerrando donde estuvimos. Bueno, next. Ahí como que no me siento seguro de ir porque ahí siento que hay bastantes. Ahí están ellos, calladito. Allá, ahí están ellos, ahí. Ya te bajaste, ¿y por qué te bajaste? No, no. Vámonos, vámonos para allá. Pero no te pongas en la mera ventana, sino que aquí, mira, pónete así, ve. No, no te pongas en la mera ventana. Aquí move la palanjita y ves los lados y todo eso. Si alguien entra, si alguien entra por donde tú estás. Aquí te puedes poner así, así, ve. No en la mera ventana. ¿Ya entendiste? Por aquí, digo yo. Aquí hay uno, ve. ¡Ya hay uno! Está construyendo el muy marica. ¡Cuidado, cuidado! Ya morí yo, ya morí. Ya valí, verga. Pero le di, le di dos o tres tiros. Ya, bueno. Ahí están la vida de ellos, ve. Tienen 100. Pero mira, es que hay algo raro, mira. Ese escudo de ellos, no, no. Hay algo raro. Pero ese escudo era, son otra vida. Son sin vida, mala vida verde. Copiate. Por eso es, yo a ti, yo a ti pedí ese, esa receta de esa gente lo oscuro mucho. Mira. La bala que yo le di, que yo le di, fueron la del escudo. Con razón es que esa gente duran tanto. Loco, vamos a seguir mañana, entonces. Bueno, pues está bien, pues. Ya, mañana cualquier cosa, después. Yo te dejo, ¿sabes? Bueno, pues está bien, pues ahí, ahí le damos. Dale, tato. Y así se fue la, ya nos fuimos, un rato ahí. Jugando Fortnite. Pasar el rato, jugar, vivir, eh. Pasarla bien un rato ahí, con todo, disfrutar. Que nos hace difícil ganar, pero la cosa es pasarla bien. Y así, perder tiempo, pues. Para eso no son los videojuegos, perder tiempo. Para olvidar un poco el trabajo, el estrés, la escuela, universidad, novia, novio, lo que sea. Entonces este fue el video de esta ocasión, espero que les haya gustado y nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.